ah estoy dormido, estaba dormido y me desperté y ocho a, y ocho a donde estamos ¿dónde estamos, Jocho? papi, estamos en, ¿cómo es esto? es navidad coffee house bistro protein shakes and lungs ¿cómo? ¿tú puedes leer inglés? ¿tú estás seguro que tú puedes leer inglés? yo aprendí un poquito con Dr. Love con Dr. Love ay, man, anuncios no pagados yo... este... Santa Claus te trabaja los English pants así fue que... chí, palos tengo puesto Mira, pero ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Por qué estamos aquí? No sé. No sé. ¿Será que...? Estamos en un sueño. ¿Será que...? ¿Será que...? ¿Será que es el aniversario de...? ¿El aniversario? ¿De...? Dímelo, tigre. No, no puede ser. No, no puede ser. Hasta hace un año que empezamos un año. ¿Un año? Un poquito más que un año. Un poquito más. Un año y un mes. Hace un año, estas mentes se combinaron. Se unieron. Se unieron. Sí. Y parieron. Trajeron al mundo. Ustedes están viendo. Esta... No, así no fue que eso no. 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 Fue más como que... Fue algo bonito, en verdad. Fue algo chévere. Y en verdad, la mejor experiencia, por lo menos, de mi experiencia... Ah, perdón. Bueno, la mejor experiencia de mi experiencia es la hype. Ajá, la mejor experiencia experienciada por nuestras mentes experienciadas. La mejor experiencia experiencística en Apple. Unidas. Morfolojadas. Morfolojadas. Pero... Santificadas. Y traídas a ustedes. Por... Nosotros. Yorcha. A de Yorcha. Rubén. Paola. Y... Y... Alex. Y... Alfredo. Asómate. Asómate, Alfredo. Qué bonito más. Y estamos aquí, un año después, conidos en... Coffee House. Un cafecito bien chévere. En verdad que me... Monca. Estaba comiendo con un cortadito. Estaba súper duro, en verdad. Súper bueno. Y el ambiente ni se diga. No, muchacho. Está de calidad. Mira. Qué ha pasado. Tanto tiempo. Que no los veo. O sea, yo no los veo hace... Me da hasta nervios estar aquí otra vez. De verdad. La cámara, el micrófono. Sí. Uno pierde como que... El flow. Como que estamos... Rusty. Como que estamos... Estamos rusty. Como que... ¿Qué es un podcast? No sé. ¿Con qué se come eso? Que es un live. No sé. Búscate el menú. Yo creo que yo vi el podcast en el menú. No sabemos. Pero lo chévere es... Que estamos aquí. Estamos activos. Estamos aquí. Unidos. 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 Y eso es lo más importante. En Navidad. El arbolito. Lo ven ahí en la esquinita. Exacto. Pero... Hay que recalcar... Que sobrevivimos... Nuestro primer... Semestre... Como universitarios. O con un aplauso, por favor. Ya no tengo... Ya no tengo la consola aquí para hacer el sonido de aplauso. En verdad yo estaba como que en la playa todos los días. Vacilando. Ah, sí. Yo chupicho. Yo chupicho. Pero deja, deja. Que ya mismo... Ya mismo viene para ti. En verdad que deberíamos estar contando las experiencias, ¿verdad? Desde agosto hasta ahora. Estaba brutal. Yo no pensaba que... Me iba a gustar tanto. ¿Cuál? Y tú estabas en qué universidad? Yo estoy en SCAC. Savannah College of Art and Design. Wow. Y con ustedes de Emberpe. Yo estoy en el colegio, ¿verdad? En la universidad que hay en Puerto Rico. Después de la UPI. Exito... Universidad de Mayagüez. Después de la UPI. El colegio. Después está la UPI. Humilde, humilde. Y Yocha bien puesto. O sea, el patriota. No, no, no. A Academia Ponce Centroamericana. Yocha, ¿tú vas a entrar a la que universidad era en enero? Sí. Entraba ahora a la universidad en enero. A la mejor universidad de Puerto Rico, como bien dijo mi compañero Rubén. La segunda, la segunda mejor universidad de Puerto Rico. Yo empiezo allá en el Mayagüez y... Chino. Vamos a poder juntos. Vamos a vivir juntitos. Ah, vamos a vivir juntitos. Esto está chévere. Esto está chévere. Eso me preocupa honestamente. Nada que va a hacer. ¿Cómo puede ser alguien? Esta es la dinámica que tú puedes esperar. Rubén, cocina. Va. Rubén me hace algo. Rubén. Tráeme agüita. Rubén te va a traer. Entonces yo estoy estudiando bien. Rubén, te voy a tomar un walkie talkie. Vamos a comprar un walkie talkie. Y tú vas a tener uno encima siempre. Vas a dar walkie talkie. Eh, tráeme agua por favor. Eh, eh, una campanita, una campanita. Una campanita. Ring for coffee. Ring for breakfast. Ring for dinner. Ah, son como muchas campanas. Él va a saber cuál es la campana que estás haciendo. Exacto. Y quién va a fregar, quién va a fregar. Rubén, Rubén. Rubén va a fregar totalmente. ¿Y qué tú vas a hacer, Joshua? Eh, yo voy a estar allí estudiando. Estudiando. Ajá. Trabajando duro. Eh, todos los demás lo va a hacer, Joshua. Working hard? Sí. O hardly working? Hardly working. Hardly working. Very good. Very good. I think it's pretty fantastic. It's good. Y Paola, pues. Tus roommates. Tampana. Ah, yo son bien fea. Pero ellas no entienden español, ¿verdad? No, no, no. Ah, pues. Podemos quemar así. Yo estoy haciendo FaceTime con Paola, ¿verdad? Yo estoy haciendo FaceTime con Paola. Yo estoy haciendo FaceTime con Paola, ¿verdad? Yo estoy haciendo FaceTime con Paola, ¿verdad? Entonces, ¿tú te acuerdas el My Curious Dog? The Curiously... Sí, sí, sí. Májame, májame, májame. No, no, no. No, no. Matt... The Curiously... Ah, sí, sí. The Curious... The Curious... The Curious... El Perú de Violeta. Ajá. ¿Tú sabes, la abuelita? Sí, sí. Bien viejita. Pues esa es la roommate de Paola. Literal. Así mismo. Acho, ¿tú no tienes fotos de ella? No tengo fotos de ella. Es la misma. Es una... Es una viejita. Pero es prepa, es prepa. Es prepa. Joven. Como que es gordita y se ve vieja y todo. Pero tiene 18 años. Pero parece que ya está a punto de comer cetirón. Sí, sí. Pero eso es bueno. Puedo un poquito de seguro social. Le hace unas galletitas a Paola. Le hace así, tú sabes... Tienes príncia en la vida. Tienes príncia en la vida. Tienes príncia en la vida. La comidita. Paola dice... Siento como un ajocito más posteado. Y sale... Yo te lo preparo, mijita. No, no. Pero en ese caso es ella la que hace como que... Bring for cleaning. Bring. Así o literal. Y Paola sale con el mapito. That's me. Yo soy la que siempre está limpiando. Sí, es la esclava. Es la esclava. Pero pues... Tienes que darle par de tips a Rubén para que vaya aprendiendo. ¿Te hacía falta a Puerto Rico, Paola? Demasiado. Sí. De que la semana de finales, a mí ni me importaban los finales. Yo solamente estaba pensando en volver a Puerto Rico. Y llegaste, te zumbaste pa' la playa rápido. Uh, pa' el nuevo balneario en Ponce, mi gente. Ahora Ponce tiene una playa. Ponce tiene una playa. Aunque la ha tenido por varios años, yo literalmente vivo en la playa. Pero esa está contaminada bien asquerosa. Eso de esa nadie se puede meter ahí. Ahora que está el nuevo balneario, está bien duro. Saludito a los Milla y a Mecentro, que se van a quedar con Ponce. No, Mecentro está... papi. Mecentro está... Mecentro está... Papi, no. Mira, eso es bueno porque sigue creciendo. Papi, Rubén. Sí. Rubén son los Milla. Yo sí Mecentro. Nosotros cuatro somos Ponce. Ah, ah. Así, 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 así. Ah. Ay, Dios, no. No quiero esto, no. No. Saquemos de aquí. Yo nunca me he sentido tan incómodo en mi vida. Como en estos últimos cinco segundos. Mira, pero eso es bueno porque Ponce sigue creciendo. Sí, sí. No, en verdad. Y el hotelcito que están haciendo aquí abajo está bien. Se ve chévere, se ve chévere. Un saludito a Isla Caribe, que me la encontré también en la playa de Ponce. Un saludo a Isla Caribe. Salón Boricua. Libro 787. Salón Boricua. Salón Boricua sigue creciendo. Sí. Están en otras. Salón Boricua están top. Bueno, expresión recóndita ya cambió... Sí. Tinte y lente. Tinte y lente. Creo que... Esa vaina. Que su nueva faceta son... Vayan y chequenlo. Exacto, exacto, exacto. Están súper cool. Está chévere, está chévere. Al azar, podcast también es algo que viene por ahí. Sí, sí. Vianguito, vianguito. También hay alumnos de API. Ya estamos viendo como los ex-alumnos de API siguen. Este... La gracia ojana, ¿tú dices? No, el ex de Natalia. El ex de Natalia. Joaquín. Joaquín. Un saludito a Joaquín. Un saludito a Joaquín. Un saludito a Natalia. Un saludito a Joaquín. Un saludito a Gil. Los quiero. ¿A quién más entrevistamos en el podcast? Un saludito a Dr. Love. Dr. Love. Ese está por ahí, tú sabes, curando corazones en Dr. Love. No, pero él está allá afuera. Pues curando corazones en él. Allá afuera. Cruzando el charco. Sí, porque ya dejó su huella en Puerto Rico. Ahora hay que ir a otro. Tengo que ir a las grandes ligas. A Davida. Davida también. Davida. Lo fichuriamo. Rohan. Rohan. La fichuriamo. Hicimos fichuris con Davida. ¿Tú sabes qué? ¿Tú sabes qué? Yo vivo frustrado, amigo. ¿Por qué? Porque yo pensaba que yo iba a crecer a tener barba. Ya Rohan tiene barba. Rohan tiene su barba. Y tú no la tienes todavía. Yo no la tengo. Jocho, ¿cuándo tú vas a llegar a la pubertad? No, yo creo que yo me voy a sacar pelos de Acajibos y me los va a poner en el barrio. No, papi que no son de Acajibos, que te los van a sacar. Un salud especial a una persona que nos ayudó, a nosotros y a Alfredo. Ahora es Burgo. ¿Burgo? Sí, Burgo. Ese es el Durix. No sé dónde está Burgo, pero... Te llevamos de corazón. Te llevamos. Yo sé dónde vive, Burgo. Burgo, voy para tu casa y te voy a dar un abrazo, Burgo. Yo también voy. Yo chau, va conmigo y te vamos a dar un abrazo. Sí. Yo sé dónde tú vives, Burgo. Yo te he visto. A todos los maestros de la escuela, pero específicamente también a Laurili, que también nos ha apoyado. Oh, Lauri. 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 La primera decora. Gina, que era súper fan. Que yo le dije el podcast y al otro día ella escuchó los cinco episodios que teníamos puesto. Exacto. Y un saludito al nuevo cast de Dímelo Tigre que están rompiendo también. También. Los vimos con el Gobe. Humildoso, humildoso. Rompiendo. No, pero siempre alegres de que la huella que dejamos sigue dando puto. Exacto. Así que los de, ya estamos a mitad del semestre, váyanse preparando los de once. Ya en un par de meses, el otro semestre se va así. Y después van ustedes. ¿Cómo se llama esa clase? No sé. Ophira. Ophira. Esa es la clase de Lisuanet. Si no me equivoco. Sí, sí. De Lisuanet y... Sí. Dímelo Ophira. Dímelo Ophira para... Yo creo que... Pediciel y... No es Gina. Gina. Sí, va a estar chévere esa clase. Así que váyanse preparando. Nada. Mucho éxito. Este... Sigan... Su pasión. Nada. En verdad que disfruten. Disfrútense ese último semestre. Esos años no vuelven. Y si no hacen una garrita de agua, no están en nada. Y yo no estaba en nada porque yo no fui para garritas de agua. Pero me cogieron... Pero estaba en una audición y me cogieron eso por lo menos algo, algo... Vale la pena. ¿Pidieron algo para Navidad? No, no, no. Ahora los recortes y todo eso. Sí, pero ese es tu problema. Por lo menos, ¿verdad? El judo, no sé. El judo, pues. El despertarse a las 4 de la mañana a coger, como que no la hace. ¿Pidieron ayuda para Navidad? Yo... Yo pedí... Mira, me lo trajo Santa los otros días. Un iPhone nuevo. ¿En serio? ¡Ey! ¿Qué sabes? ¿Cómo que eso no es tuyo? Pero sincero. Yo le pedí a Rubén ese mismo ya que vamos a ver si el hombre brega. Digo, a Santa. Yo le pedí a Santa. Yo creo que no va a llegar. Yo creo que Paola... Paola pidió una roommate nueva. Sí, pa. Yo no sé... ¿Y tú qué pediste? Yo, en verdad, yo pedí muchas cosas. Pero la principal era verlos a ustedes. Y encontrarnos aquí nuevamente. ¡Ehhh! Ya era baile con ustedes. ¿Qué? ¿Qué empalagoso? A las 9 de la mañana. Eso era como mi sueño navideño. Levantarnos tempranito pa vernos y estar juntos. Tomarnos un cafecito aquí. Un waffle y eso. ¿Y tú, Alex? ¿Qué pediste? Mira, yo soy medium, por si acaso. Ah, bien. Dicelo a Santa. Me encanta el desempleo de desempleo contigo. Yo pedí. ¿Tú sabes lo que yo pedí? ¿Qué? Este... Que no hagan más que cortes en la llena. Esa es buena. Esa es. Yo pedí... Escuchen, esa es buena. Esa es buena, buenísima. Yo pedí que no me claven tanto el semestre que viene. Que me den suavecito. Si ustedes aspiran a ser atleta del Sistema Universidad de Puerto Rico... No hay beca. No hay beca. No hay nada, nada. Zero percent. Por amor al arte. Por amor al deporte. Por amor al arte. Por amor al... Por amor al... A ti no es porque no te está amando. No, tú no te quieres. No, tú no te quieres. Este caballero no se ama. Bendito, pobre. Ay. Que me duele esto al canto. Es espiral. Es dancing, Dios mío. Pero en realidad. A pesar de todo. Aunque tengan que sacrificar a él. Si no tengan pues los mismos beneficios que teníamos antes. Vale la pena. Vale la pena representar a su universidad, a su país. A ustedes mismos. Sí, yo me siento orgulloso de representar. Como era. Les voy a decir un... Les voy a decir un quote. Que esto a mí me cambió mi manera de pensar. Si tú piensas que la educación es cara. Antes de quitar la paja del ojo de alguien. ¿Esa no era? No, chequeate, chequeate. Camarón, camarón que se duerme. Esta nueva, esta nueva. ¿Esa que un poco es? No, esta nueva, esta nueva. No, esta nueva, esta nueva. A caballo regalado. No se le mira la pata. Algo así era. El cormillo. El cabor, el cabor. El cabor, el cabor. Este nuevo, este nuevo. Si tú piensas que la educación es cara. Fíjate cuánto cuesta la ignorancia. ¿Cuánto cuesta? Vea, imagínate. La ignorancia. ¿Pero cuánto que cuesta? Miren a Alex, miren a Alex. La ignorancia cuesta más o menos como toda tu vida. Pero en términos económicos, ¿cuánto cuesta? Ah, en términos económicos. Ah, es que es algo como metafórico. Pues no sé, es verdad. La ignorancia, miren a Alex. Ustedes no quieren ser como Alex. Ustedes quieren ser como yo, ¿verdad? No se han como Alex. Mira este papelón, mira este papelón. ¿De verdad tú quieres ser como este papelón? Mírenlo. La universidad claramente le ha dado duro. Ustedes quieren ser como yo. Ustedes quieren ser como yo, mírenme. Yo estoy tranquilo. En Api, Chilling, Juan de Pelota, ¿verdad? Cojanse medio semestre, un año, dos años, tranquilo. ¿Tiempo que es todo? No, no. Vayan a la universidad y vayan a educarse. Exacto. Vayan a aprender de verdad. Exacto. Esta gente no sabe hablar con micrófonos y switchecitos así. ¿Qué? Pero eso tú no lo aprendiste en la universidad. Es que tú lo hiciste el fredo. ¿Cómo sabes eso? Tú no aprendiste eso en la universidad. Y... Ah, otra cosa. Existen dos tipos de universidades. Fíjate a ver en cuál tú te estás matriculando. ¿Cuáles son los dos tipos? Existe la educativa y la universidad de la vida. Ah. La calle, la calle. La calle. Este semestre. Este semestre yo estuve en la universidad de la vida. Yo creo que eso es bien importante aquí. Fuera de chiste. Como que cada persona tiene su tiempo y como que... Exactamente. Yo también como que... El tiempo de Dios es perfecto y tu tiempo también su... Exacto. Conocerse a civismo. Exacto. Es importante eso. Porque de nada vale como que... Estar haciendo algo que no estés seguro, que te apasiona y te gusta. Así. Y si necesitas tiempo para descifrar qué es lo que te gusta. Tomate tu tiempo. Exacto. En eso es súper importante. Exacto. Y como que... La vida es un ciclo. Y yo lo que no sirve. Lo voto como este ciclo. Espera, pero... El ciclo es importante para el ambiente, mi gente. No se tomen ese mensaje literal. Por favor reciclen. Pero fuera de chiste. En verdad que la universidad ha sido una experiencia bien magnífica. En verdad que me encanta. Me encanta este día de universitario. Es difícil. Pregúntenle a Alex. Ya para ahora. Pero... Vaya la pena. Vaya la pena bajarse. A Yocho no le pregunten por qué. Pues la universidad de la vida... Esa es que ganan las notas a Yocho ahí. En la universidad de la vida. La universidad de la vida es algo bien serio. O sea... Eso... Sentarte a hablar con viejitos. En la plaza Juanadía es algo... Convenciéndonos a que te compren... Sí. Pero en la universidad de la vida... Checate, checate, checate. En la universidad de la vida... No hay examen. Entiendo. Pero hay pruebas. Hay pruebas. Exacto. Hay pruebas. Y entonces tú no sacas A o F. Que es... O tu vida o te muere. Exacto. Y como que... Tú tienes que adaptarte... No hay examen. No hay pruebas. Eso es como decir... No hay compleja. Hay cereal. No hay examen. No hay pruebas. No hay examen. No hay pruebas. Hay pruebas. Hay pruebas de vida. Hay pruebas de vida. Hay pruebas de vida. Entonces... Ustedes entienden. Exacto. Entonces... Depende de que tú saques en esa prueba... Es que va a ser tu próxima... Tu próxima lesión. O te quedas en la misma lesión. ¿Entiendes por qué? Fuera de chiste. Hace sentido. Hace sentido y... No se ríe, que se yo, pero... Esa es la vida. Si tú no pasas una... Como una puerta. Si tú no pasas esa puerta... Se vuelve a repetir. No puedes seguir hacia adelante. Así que... Tienes que abrir esa puerta y pasarla primero. Exacto. Tienes que seguir adelante. Y aquí tenemos los próximos catedráticos de la Universidad de la Vida. Exacto. Están impartiendo lecciones, así... Es que en el colegio me educan en la Universidad de la Vida y en la Universidad Educativa. No sé en la UBI cómo será, pero en el colegio... La educación general. La educación general. Es importante. Los colegios son bien educadores en verdad. No, si no son educadores me preocupa. Porque de verdad... Si es una universidad y no es educadora... Hay que preocuparse. Hay que... Hay que... Hay que... Hay que... Considera dónde es que estás metido, ¿sabes? Ponte a reflexionar. 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 Pero... Lo más importante es... Que estamos aquí. Sí. Estamos todos... Vos y yo. En una... En el camino. Con mi iPhone nuevo. Exacto. Sí, pues claro. El tuyo específicamente. El mío. El mío. Sí, sí, sí. Yo tengo dos... Dos teléfonos. Es ahora. Tú estás contento con el camino que estás cogiendo. Sí. Yo me siento... Tú estás contento. Super. Tú estás contento. Yo estoy contento. Alfredo, ¿tú estás contento? También. No vieron Alfredo, pero Alfredo hizo sí. Sí, sí, sí. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Lo demás... Olvídate. Eso se descifra. Exacto. Lo mismo. Lo mismo. Exacto. Lo demás se va a hacer más fácil. Exacto. Tú estás molesto y estás triste. Todo va a ser cuesta arriba. Difícil. Complicado. Búsquense... Véanse en Netflix. Véanse en Netflix. Si eres como yo que no tengo Netflix. Pues... Búscate en Hulu. Hay una película que se llama The Secret. Es de un libro. Muy interesante. A mí me cambió la vida. El secreto. El secreto. A mí me cambió la vida. ¿Y te dijeron el secreto? Sí, pa. Me dijeron el secreto. Sí, así. Sí, pa. ¿Te dijeron el secreto? Sí, pa. Me lo... ¿Y me puedes decir el secreto o no me lo puedes decir? Me siento que no nos graduamos nunca de cuarto año. Como que ellos nunca maduraron. Como que te quedaron en Kinder, no sé, ¿verdad? Sí. Wow. La Tichel. La Tichel. ¿Qué? Ahora para siempre, ¿verdad? No, no, no. No, no, no. Le diste el secreto, ¿verdad? Sí, sí. Ya le diste el secreto. Yo quisiera saber cómo la experiencia que tuvimos el año pasado con el podcast, todo esto nuevo así para nosotros, cómo nos ha ayudado ahora, ¿verdad? En este transcurso nuevo de la vida, en esta universidad, en lo que sea que estuviéramos haciendo en la vida, literalmente, en todo. Pues, yo creo que en términos de comunicar y hablar las cosas claras, al igual que cuando nos ponían trabajo en grupos, como que trabajar en equipo, me sirvió mucho. Porque podía comunicar igual a mis compañeros, a los profesores y ser clara sobre las cosas. Aunque, pues, en inglés a veces me costaba, pero podía llevar el mensaje así y, nada, como que en eso me ayudó a ser directa. De hecho, las técnicas así de improvisación, de como que, de como que saber decir las cosas así en el momento, de no quedarse callado, de ser más abierto, tener más, quizás más vocabulario, aunque nos estemos inventando las palabras cada rato, pero eso es algo por efecto cómico. Eso es parte de eso, eso es parte de eso. Exacto, no es que, no es que nosotros somos aquí unos analfabetos, yo tengo un, nosotros tenemos un lenguaje así, abierto, filosófico. Pero, tu sabes, tu sabes como es tigroso. La habilidad, la habilidad de conversar es parte de la creatividad. Es clave. No muchas personas pueden hablarle a una cámara, ni empezar una conversación desde cero. Sí, obviamente estamos nosotros cuatro, pero si fuera solo, si fuera diferente. O sea, no mucha gente puede hacer eso. Y la creatividad, es algo que todos tenemos, no hay persona más creativa que esta. O sea, es algo que todos tenemos, que si lo ponemos en práctica, todos podemos ser genios creativos, en efecto. Por ejemplo, Juven, Juven me dice a veces, mano, tengo miedo a hablarle a tal nena o que se yo. Yo le digo, mano, imagínate que estas grabando un podcast con ella. Exacto. Y Juven ahí dice, dímelo chica, dímelo tigre. Dímelo cala. Dímelo cala. Por lo menos gente, yo me tengo que ir. Por lo menos yo en serio me tengo que ir. Los quiero. Nunca se rindan. Nunca se rindan. Ahorita no muteamos esas personas. Y nada, feliz navidad a todo el mundo. Coffee House durísimo. Paola. Jocho. Nos vemos. Nos fuimos. Vamos. Nos fuimos. Todo el mundo. Todo el mundo. Vamos. Bye, gente. Los quiero. Los llevo. Bueno, pues nos vemos. Una despedida. Un saludo a Diego Martínez, en verdad, uno de los profesores excelentes. En verdad que gracias por esta oportunidad de Fredo. Y nos vemos. No se rindan. Siguemos yendo a mano. No duda, en lo que es... Esos tiempos rotos. Y se tienes igual. No, Jesucristo. HERMANUS TOMAPо麢us. Haz来 ir. El CRISTREL.